Hola amigos de InfoMarketing, nos encontramos en una nueva edición y esta vez me encuentro con Cristian Alaria Cueva, director de Abremos de Marketing. ¿Qué tal? Bienvenida Cristian. Gracias Alexandra por la invitación, estoy más que feliz de estar aquí en una de las empresas que más mueve el marketing a nivel nacional, ¿no? Así que nada, listo para contestar tus preguntas. Perfecto. Para las personas que no saben qué es Abremos de Marketing, coméntanos, ¿no? ¿De qué se trata? Ya, Abremos de Marketing es una comunidad que busca promover el web marketing, así de sencillo. Es una comunidad basada en profesionales, en estudiantes y en apasionados del marketing. Nacimos hace un año atrás, Abremos de Marketing lo que busca es juntar opiniones y de que los mismos profesionales en base a Mayeut y Capura puedan apoyarse ellos mismos. O sea, nos pasa muchas veces que en la comunidad de Facebook que manejamos ingresa una persona con una duda o alguna solución o alguna idea de estrategia y la misma comunidad le va respondiendo, ¿no? Al igual que como también ha pasado que han entrado, por ejemplo, nuevas tendencias y la misma comunidad ha dicho oye, ¿sabes qué? Eso no. Eso es igual a esto y no deberías de cambiarle el nombre. De hecho es algo que permite interacción entre varios usuarios, ¿no? Correcto. Es algo como que unidireccional, sino que todos comparten información y se ayudan poco a poco. Correcto. La idea es que los mismos usuarios puedan empezar a dar sus puntos de opinión. Lo que sucede es que nos dimos cuenta, cuando digo nos dimos cuenta es que porque somos un grupo de seis personas, nos dimos cuenta de dos cosas. Nos dimos cuenta de que la gente estaba siempre en búsqueda de información, pero ya no dudaba mucho de los clásicos líderes de opinión, ¿no? De las personas que manejan gente y que siempre están lanzando información, que siempre están lanzando información, empezaban a dudar. Entonces buscaban puntos de referencia. ¿De qué nos sirvió la comunidad? De que muchos chicos que están empezando a conocer más temas de marketing puedan aprender cosas nuevas, pero no necesariamente de un ídolo, por así decirlo, ¿no? Sino ya de otras personas que han leído, que han investigado, que tienen años de experiencia, que tal vez no son speakers, pero que sí pueden explicar correctamente alguna tendencia dentro del marketing. O que la conocen, que la pueden desestimar, también ha pasado. Algunos defienden una tendencia, a otros le dicen que no existe, pero igual en el proceso cada uno va generando una propia opinión, un criterio. También genera un debate de alguna manera. Correcto. Y al final lo que se logra es que quien ingrese a la comunidad pueda leer todo eso y pueda sacar su propia conclusión. O sea, no ninguno de los dos tiene el santo grial ni ha descubierto nada, simplemente está dando su opinión. Y creo que al formar ese debate, se forma algo bastante interesante como es ya una comunidad. Entonces, en el 27 de mayo del año pasado, en base a todo esto, decidimos hacer una especie de coloquio, ¿no? Dijimos, oye, esa es toda la gente muy digital, que acá, que allá, das tu opinión y todo eso. Entonces, ¿por qué no nos basamos en el mismo concepto e invitamos a profesionales que tal vez no son tan mentados, ¿no? Que no son tan conocidos, pero que sí dominan mucho un campo de acción. Y el 27 de mayo del 2017, abrimos el primer encuentro en marketing que se llamó Estrategia e Innovación, si mal no recuerdo. Invitamos a varios profesionales, a los cuales les mando el saludo y ya saben quiénes son, ¿no? Entonces, y logramos abrir el primer evento en San Marcos. Entonces, tuvimos una asistencia bastante alta, logramos que de 300 butacas que tiene San Marcos, logramos que 250 personas asistan. Y en San Marcos, ¿no? O sea, es bastante alejado al norte. Entonces, luego abrimos, luego hicimos la segunda, que ya hablamos de liderazgo y comunicación, hablamos en la segunda. Tuvimos una muy buena ponencia de un amigo y conocido, Joaquín Montalván, que habló sobre la resiliencia ejecutiva, algo que muchas veces y muchos empresarios nos están tocando. ¿Qué hacer tú cuando fracasas en un negocio, no? Y que fue también bastante vista y bastante comentada después. Luego, en la tercera, tuvimos el tema de gestión de servicio al cliente. En la tercera, invitamos a un referente, alguien un poco más pesado, que es el señor Fernando Celada, nos acompañó, habló de gestión de servicio, su exposición de la mesa de tres palas, ¿no? Y fue bastante curioso. Y de hecho, ahorita va a haber un evento, ¿no? Este mismo sábado. Correcto. Este sábado el quinto. El quinto encuentro, además. El quinto ya. Coméntate, que no le hagas el tránsito. A ver, el quinto, nos vimos, estábamos en una disyuntiva, estábamos entre hablar sobre el trade y hablar del trade, que es una tendencia ahorita que está pegando fuerte, hablar del tema digital, que no lo habíamos tocado, a pesar de que ya nos habían pedido hace tiempo. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Hablemos de digital. Estamos en plena época que estamos hablando de transformación digital, estamos hablando de estrategia digital. Las redes sociales son más que vitales, o sea, nadie puede escapar ya de las redes sociales, nadie puede escapar de hacer una búsqueda en internet, nadie puede buscar... Ninguna empresa, ninguna empresa, por decir, por ser exagerado, ninguna empresa actualmente puede deshacerse de la conexión con internet, independientemente de que si esté o no esté dentro. Siempre un empresario está buscando algo en internet, ¿no? O sea, independientemente de que tenga presencia su empresa en internet, ellos están buscando algo en internet. Están buscando servicios, están buscando productos, están buscando proveedores, están buscando cualquier cosa. Pero internet ya es parte de nuestra vida. Entonces decidimos tocar el tema de la digital y hemos invitado a cuatro ponentes que son bastante buenos. Primero, Miguel López Oleta, que es del Grupo El Comercio. Él es SEO. SEO con S, por si acaso. No, en lo que sea, es SEO manager del Grupo El Comercio. Ve todo lo que es posicionamiento orgánico en la red de búsqueda de Google, ¿ya? Luego invitamos a Yuriko Guayana. Yuriko Guayana es la jefa de e-commerce de Pasarela, ¿no? Especialista en todo lo que es transacciones a través de internet. Tenemos a Raúl Noriega, que es el jefe de social media de MUT, una agencia especializada en redes sociales y en comunicación. Y él justamente nos va a hablar de este tema también. Y para cerrar la experiencia de eso, tenemos a Carlos Rodríguez, que él sí es el CEO de Attach Media, ¿no? Una de las empresas líderes a nivel nacional en temas digitales. Entonces, creo que tenemos un muy buen perfil de profesionales. Hemos filtrado muy bien quienes nos van a acompañar. Estamos cuidando la calidad para las personas que quieran existir. Y nada, creemos que este quinto encuentro va a ser mucho más grande que los cuatro anteriores. Que la verdad es que nos tenemos bastante acogida, ¿no? Me comentaste fuera de cámaras que ya un montón de personas se han inscrito, ¿no? Tenemos más de 2.600 personas inscritas. Nos alegra por un lado, pero también nos causa pena por otro. Lo que sucede es que tenemos un aforo para tan solo 367 personas, ¿no? Es bastante poco. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer un sorteo entre todas las personas que se han inscrito. Y pensamos terminar el sábado pasado, pero hasta ahora no podemos culminar con un sorteo correcto, ¿no? O sea, no creemos que debemos meter a todos al grupo de una, ¿no? Sino estamos sectorizándolas por momentos de inscripción, por tiempos de inscripción. De hecho, las personas se pueden seguir inscribiendo. A ver, las inscripciones finalizaron el día sábado 7, el día sábado 8 de septiembre. Podríamos hacer una excepción para la gente de informarketing que se quiera apuntar y que no se haya apuntado todavía. Quizás podríamos abrir el formulario por unos cuantos minutos, ¿no? Tal vez 20 minutos desde que empiezo a mencionar esto, por así decirlo, desde que empiece a salir la entrevista, ¿no? Y empezar a incluirlos dentro de la invitación. Las únicas recomendaciones son llegar temprano, respetar el horario establecido y, bueno, hacer lo más curiosos posibles. Y para las personas que no puedan asistir, ¿no? Debido a que no alcanzaron al cupo, ¿qué pueden hacer? Para esta edición lo que vamos a hacer es, vamos a grabar las exposiciones y las vamos a subir a un canal de YouTube. Las vamos a grabar completas. Así que no vamos a tener problemas en ese sentido. Ahí está perfecto. No van a poder seguir viéndolo después. Lo van a poder ver después, los que hayan asistido. Obviamente la experiencia de estar en vivo es mucho mayor, lo sabemos. Pero igual de todas maneras creemos que las personas que no van a poder asistir igual van a poder gozar de esas conferencias, ¿no? ¿Y cómo es? ¿Puedes comentar más o menos cómo es mi inscripción? Ya. A ver, el encuentro de marketing está orientado más que nada a personas que tienen empresa y que desean conocer más de marketing. Porque la idea es promover el buen uso de marketing dentro de las empresas. Ese es el concepto inicial y del cual nos salimos. El rol de participación se divide en un esquema elaborado por la misma comunidad en el cual el 50% de entradas van destinadas directamente a empresarios. Ya. El 50% de las entradas van destinadas directamente a empresarios. El otro 25% va destinada a profesionales de marketing. Profesionales de marketing o de otras áreas pero que están trabajando en el área de marketing. Y el último 25% va distribuido entre personas que no están trabajando en el área de marketing o que no tienen nada que ver con el marketing y estudiantes de marketing. Obviamente este 25% restante se le da preferencia a los futuros estudiantes de marketing, ¿no? Porque la idea, como te mencionaba, es promover un muy buen concepto, unas buenas bases sólidas dentro del marketing, ¿no? De hecho, entonces es un público muy amplio, ¿no? Entonces ahora los estudiantes que estén sumergidos en esto de marketing pueden conocer más del tema, ¿no? En realidad los estudiantes somos, y me incluyo ahí también, somos los que deberíamos estar más preocupados por conocer correctamente las bases del marketing. O sea, el marketing es una de las, bueno, no es una ciencia exacta, pero yo sí lo considero una ciencia, ¿no? Personalmente. Pero es una de las ciencias que se va, es una ciencia social, literalmente, que se basa en buscar el beneficio para el cliente y un beneficio para la empresa a la par. O sea, es como un yin-yang de negocios, por así decirlo. Sí, claro. Sin el marketing, una marca no podría seguir creciendo, de hecho. Correcto. Y sin el marketing también tendríamos solamente productos defectuosos que no podrían salir y que no podrían posicionarse correctamente en el mercado. Entonces, estamos hablando de ser nosotros los mediadores entre empresa y cliente. Y entonces debemos de tener bases sólidas, debemos tener ética sólida, debemos seguir a profesionales que realmente estén mencionando cosas que sean positivas para la empresa y que a largo y mediano y corto plazo tengan un retorno, ¿no? Que es lo más importante también. Claro, y incluso esos eventos, esos encuentros, pueden crear una red de contactos, ¿no? Para ellos mismos. Correcto. La idea de los encuentros también es justamente por eso es que se invitan más profesionales, más empresarios. Que los empresarios puedan conocer realmente qué es el marketing para que luego cuando ellos salgan al campo y puedan decir, oye, ¿sabes que necesitamos un profesional de marketing aquí? Sepan qué tipo de perfil deben de buscar. Nos ocurre bastante de que las empresas hacen unas solicitudes muy exageradas para el puesto de marketing. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, buscan un mercadólogo que sepa diseño gráfico, que sepa... Ya, está bien. Uno puede ser muy multifacético, pero también hay límites, ¿no? Entonces, la idea es justamente eso, es crear conciencia dentro del empresariado para que el empresariado se dé cuenta de que, no, tú necesitas o una estratega, o necesitas un comunicador, o necesitas a un mercadólogo que esté especializado en un tema digital. Y es por eso que estamos tocando este tema ahora, ¿no? Con especialistas que te van a dar a entender qué es lo que... qué función cumple cada parte. Es por eso que tenemos un especialista en SEO, es por eso que tenemos un especialista en e-commerce, es por eso que tenemos un especialista en social media, y es por eso que tenemos un estratega digital como es Carlos Rodríguez, ¿no? Claro, de todo un poco podemos encontrar, ¿no? De hecho, también las personas y la audiencia que van a asistir van a poder empaparse bien de este tema y saber directamente qué es lo que ellos van a decir cuando ellos postulen por primera vez a una empresa, ¿no? Correcto, correcto. La idea, como te digo, es promover bases sólidas del marketing, promover un buen marketing, un marketing bien hecho, y sobre todo un marketing que traiga resultados. O sea, tenemos tantas tendencias actualmente que muchas veces olvidamos algunos principios básicos, ¿no? Y los principios básicos, por ahí oí que los conceptos no evolucionan, los conceptos se adaptan, no evolucionan. Entonces no podemos estar cambiando cada concepto cada vez que se nos dé la gana. Y la era digital está aquí, es ahora, no podemos evitarla. Tenemos la confianza sólida como comunidad de que muchas personas ese día se van a llevar bastantes cosas positivas. Creemos en que van a generar un cambio de mentalidad bastante fuerte, sobre todo en el tema digital, que está bastante manoseado actualmente, y en donde creen que hacer digital es solamente entrar a redes sociales, es evitar las comunicaciones y, o bueno, saturar de comunicaciones al usuario o estar en push, push, push con anuncios cada rato, y no es eso. Es mucho más. De hecho, va a ser un encuentro muy interesante. Muchísimas gracias, Cristian, por estar hoy con nosotros en InfoMarketing. Invitan a la audiencia para que aún se puedan seguir inscribiendo. Ya, chicos, recuerden que desde hace rato y que estuvimos hablando aquí con Alexandra, hemos vuelto a abrir el formulario, así que los invitamos. Supongo que los vamos a cerrar en unos cuantos minutos, vamos a hacer unas cuantas excepciones. Vamos a reservar algunas entradas para los que se han inscrito en el momento de la entrevista, ya, así que entre ellos vamos a dar algunas extras que ya aseguras. Igual los invitamos a llegar temprano. Creo que la responsabilidad y la puntualidad es un punto que debemos empezar a cambiar también en muchos de los eventos para que inician a la hora. Así que los esperamos a las 3 de la tarde, este sábado 15, en el Auditorio Principal de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lleguen temprano, lleven su DNI y vayan con muchas ganas de aprender y de hacer preguntas, ¿no? Nada más. Gracias, Cristia. Y bueno, nos vemos en una próxima edición.